Está conmigo, va a entrar delegacía por motivo de racismo. ¿Racismo? ¡Racismo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Esta no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, no! ¡Racismo! Que después te hace una falsa denuncia, ito! La pinta está ofendido y...